3, 2, 1, 0 Hola, yo soy Baymax, tu asistente médico personal Hola, Baymax creí que no seguías activo Oí un sonido de angustia ¿Tienes algún problema? No, solo un golpe en un dedo y estoy bien En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías tu dolor? ¿Con cero? Estoy bien, ¿oíste? Gracias Estamos viviendo un periodo de cambios Donde la robótica y la automatización Se han colado sin darnos cuenta en nuestra vida cotidiana ¿Cuánto entendemos de este proceso? ¿Cuáles son sus oportunidades y desafíos? Pensar en robótica te conducirá hacia esas respuestas Bienvenidas y bienvenidos La robótica social El mundo está envejeciendo Y Chile también A la fecha se estima que el 11,9% del total de la población del país Son adultos mayores Y que para el 2050 Esa cifra crecerá a 24% Según un estudio del Banco Mundial Es decir, casi un cuarto de la población Podría requerir algún tipo de apoyo Y o asistencia en su cotidiano En un contexto donde la tasa de natalidad Baja sosteniblemente Ese panorama se mezcla con las nuevas necesidades de la ciudadanía Que van desde la asistencia en el hogar El apoyo al proceso educativo en los hogares Hasta la compañía La que no siempre puede ser cubierta por seres humanos Es ahí cuando la robótica social Entra en escena Bienvenido Esta disciplina Gracias a la inteligencia artificial Permite que los robots tengan comportamientos empáticos hacia los humanos Es decir, puedan estar atentos al comportamiento de las personas Logren interpretarlo Y reaccionen de manera correcta a las emociones y necesidades humanas Para entender con claridad Cómo operan estos robots Cuál sería su rol en la sociedad Y cómo pueden potenciar y complementar las actividades humanas Conversamos con Carmina Rodríguez Doctora en Comunicaciones de la Universidad de Ámsterdam Especialista en el estudio de la robótica social Y académica e investigadora en la Universidad Adolfo Ibañez Carmina, ¿qué diferencia la robótica social de las otras disciplinas de la robótica? Bueno, la robótica social se enmarca en la interacción social Como bien su nombre dice Entonces, son robots básicamente que utilizan elementos verbales y no verbales Para comunicarse Hay otras disciplinas de la robótica Que por ejemplo, la robótica industrial La robótica que se utiliza en la agricultura La robótica incluso que va hacia el espacio Con la última misión que vimos La que llegó a Marte, la Perseverance Y en ese sentido, podríamos decir que los robots más industrializados Llegan hacia donde nosotros no podemos llegar Como las profundidades del océano O las profundidades de una mina Sin embargo, en la robótica social Lo que nos importa más en el desarrollo del robot Son los gestos no verbales y la comunicación verbal hablada De modo de tener una interacción con un humano Que se asemeje a la interacción que tenemos día a día Nosotros los humanos entre nosotros ¿Y cuál crees que será el rol que tendrán estos robots en la vida cotidiana las personas en el mediano plazo? Sí, mira, yo creo que el rol de la robótica social va a ir emparejada Según las necesidades y lo que cada sociedad quiera aportar Hacia el desarrollo de la robótica Entonces, lo que vamos a tener en el desarrollo de la robótica Va a depender en gran parte de lo que como sociedad queramos de los robots Eso es muy importante tenerlo en cuenta Porque a veces se ve a la robótica como un ramo, disciplina Como que avanzara por sí sola en el fondo O a mano de las grandes industrias Y en verdad creo que nosotros como sociedad Como seres humanos Podemos tener bastante injerencia En lo que va a ocurrir con los robots ¿Qué es lo que van a hacer? Y en ese sentido, bueno, en la vida cotidiana Creo que igual falta bastante tiempo aún Para tenerlos de manera diaria En nuestras casas, por ejemplo Pero se está avanzando hacia allá Por ejemplo, si ponemos a pensar que un celular Digamos, un teléfono inteligente Es ya una especie de robot Tiene un cuerpo Y lo utilizamos O sea, al acostarnos, al levantarnos Y es como que ya pasó a ser nuestra billetera En ese sentido, creo que lo tenemos más presente En nuestros hogares de lo que pensamos tenerlo Y que a futuro puede que con la implementación Por ejemplo, de tecnologías como Siri O del tipo Siri Como de todo asistente inteligente Podemos tener más asistentes de este tipo En el hogar Bien, creo que muchos electrodomésticos Van a ir evolucionando de a poquito Para tener estas capacidades de habla De comunicación Como nosotros la entendemos como los humanos Porque por ejemplo Si un teléfono nos dice Tengo la batería baja Dependiendo de cómo nosotros entendamos la comunicación Ese teléfono igual se está comunicando con nosotros De alguna manera Nos está dando una información Y nosotros reaccionamos ante esa información ¿Qué más? Entonces, bueno, eso Creo que con la inclusión de esta Cada vez más de la inteligencia artificial De la automatización de los procesos Vamos a tenerlos más en nuestras casas Como asistentes En los hogares También como acompañantes Para apoyo de la educación Los vamos a tener también Más probablemente en hospitales Que existen ahora Robots que están Como recepcionistas de hospitales O de edificios También hay robots que se pueden utilizar En plazas o en calles Para monitorear la seguridad Creo que esas iniciativas Van a ir apareciendo más a lo largo del tiempo Otro de los grandes problemas Que afectan a la sociedad Actualmente Es la soledad ¿Cómo la robótica social Podría contribuir a minimizar sus efectos Sobre todo en los grupos de la población Como los adultos mayores? Sí, tienes mucha razón Que la soledad Bueno, es uno de los problemas Ya más endémicos De las sociedades modernas Y por ejemplo Una sociedad como la japonesa Que tiene también Un alto índice De penetración De uso de robots sociales Creo que ahí Sí hay un gran potencial De estos robots Porque ellos pueden Acompañarnos Y pueden estar Digamos Pendientes de nosotros Y pueden iniciar un diálogo En el caso de los robots sociales Pueden preguntarle a las personas Cómo están Y aunque el diálogo No sea ideal Y además que Bueno Se está desarrollando La robótica Pero aunque el diálogo No sea ideal A lo mejor un día Lo va a llegar a ser Más cercano Digamos Y creo que eso Puede ayudar Claro, efectivamente A que la gente No esté todo el día Sin interactuar con Nada En este caso Una cosa Esto tampoco quiere decir Que tenga que verse Necesariamente Como un reemplazo De una persona Pero Creo que podría ser Una buena alternativa A no tener nada Eso creo que Es un punto importante Y bueno Hay muchos estudios ¿Verdad? Afuera Se han hecho Variados estudios Por ejemplo En la tercera edad Cómo un robot social Puede ayudar A que ellos No solamente No se sientan menos solos Sino que también Sientan menos estrés Bueno Les ayude A acordarse De cosas Que son importantes Para su salud Como por ejemplo Tomar una pastilla Por ejemplo La pastilla Para la presión Entonces Pueden tener Un rol beneficioso Cuando bueno No siempre se tome Como un reemplazo De O se dependa Excesivamente De ello Y de acuerdo A lo que has podido Investigar ¿Cuáles son Los principales desafíos Técnicos De la robótica social? Sí Mira Existen Bastantes desafíos Técnicos Aún Yo sin ser técnica Sin duda Pero bueno Uno al investigar Se da cuenta De que por ejemplo Los robots Aún Tienen la capacidad Del diálogo Bastante limitada Porque en el fondo Depende de las programaciones Que uno haya hecho Antes De los algoritmos Que uno haya programado Y por ejemplo En un contexto De servicio al cliente Por ejemplo Si el cliente Se sale Del contexto De la conversación Bueno Ahí hay un gran problema Porque el robot No sabe qué responder Entonces Esa es Digamos Que el uso del robot Se vaya a más Se puede utilizar En mayores contextos De lo que ya está siendo utilizado Es todavía Un gran problema Que tiene que estar solucionado Por esta rama Yo creo Para poder hacerse Más Masiva También están Los típicos problemas técnicos Como del reconocimiento De voz Muchas veces Y esto Para bastantes Modelos de robot Tú les hablas Y es como Que no De repente No te entienden bien No te escuchan También El reconocimiento visual En algunos modelos Tampoco es el ideal O necesitas Demasiadas condiciones Para que Resulte Por ejemplo Tienes buena luz Que tú mires exactamente Al robot en un ángulo Si te corres un poquito Y algo No te reconoce Visualmente Ese tipo De cosas La capacidad De la velocidad De respuesta También A veces Claro El robot Te entiende Pero igual Se demora Bueno Un par de segundos En responder Y eso provoca Como nosotros Estamos acostumbrados A interactuar En humano a humano En general Nuestras interacciones Son súper fluidas Una persona Se demora En una conversación Cara a cara Por ejemplo Un par de segundos En responderte Y a veces Las respuestas Son sumamente Como espontáneas Entonces Esa espontaneidad Obviamente Un robot No la va a tener Y también Creo que El área de la robótica Tiene que cuestionarse Si es que Eso es a lo que Quiere apuntar Como robot Que reaccione Como humano O si en verdad Tenemos que nosotros Más o menos Adaptarnos A lo que pueda ser Un robot Y no tener Como una fantasía En la cabeza De que Este robot Va a ser igual Como a Citripio O a Walli Que son robots Sumamente avanzados Para lo que La robótica social Puede lograr Hoy en día Es Sofía El robot Más avanzado En cuanto a Interacción Con el ser humano Ya me tiene Mirado Si Fue creada En 2016 En Hong Kong Vale Por la empresa Hanson Robotic Y Su creador David Hanson Le intentó Dar una apariencia Mezcla Entre Audrey Hepburn Y su mujer Vale Aprende como los niños Un poco Lo que va haciendo Recoger datos Recoger datos De conversaciones Con humanos Conversaciones reales Vale De esas conversaciones Va sacando datos Va sacando datos Lo va acumulando Estáis ahora Me está mirando Me está mirando Está ligando Está ligando Todos esos datos Tiene una nube propia Donde los va almacenando Y con esos datos Los va Con todo eso Luego puede tener Conversaciones Con humanos Cada vez más mejoradas Ajá ¿Puede saludar? Hola a todos Estoy emocionada De estar aquí Gracias por invitarme Trato de aprender De cada lugar Al que voy Y aquí tenéis Mucho que enseñarme Cuéntanos una cosa Sofía ¿Para qué has sido Tú creada? Para interactuar Con vosotros Por eso nos parecemos Así mi inteligencia Y la vuestra Se pueden sumar Y juntos Nos acostumbramos A colaborar Pensando en el futuro Pero la robótica social No solo supone Desafíos técnicos Sino también éticos ¿Cuáles crees Que son los más relevantes A tener en consideración? Sí, bueno Lo que recién decía Verdad De esa idea De si el robot Tiene que asemejarse En su comportamiento A un humano O bien Tiene que ser robots En su calidad De tal Eso es un dilema Que yo creo Que la disciplina Tiene que seguir Cuestionándose Hay bastantes académicos Que han escrito Al respecto Pero creo que Falta aún Mucho más Por desarrollar Por ejemplo El hecho de que Un robot Te cuente Desde su realidad Que le faltan Baterías Por ejemplo O que no logró Realizar algún proceso Eso es Algo que Los humanos A lo mejor Tenemos que acostumbrarnos A recibir Como input De un robot O bien Queremos que un robot Sea igual que nosotros Y nos cuente Cosas como Oye, tuve un pésimo día O mira Estoy decepcionado por esto O estoy feliz Porque salió el sol Ese tipo de cosas De expresiones Son muy humanas Entonces Ese es un primer dilema épico Como ¿Qué es lo que queremos Que el robot sea En relación a nosotros En relación a sí mismo? Ya ¿Qué tipo de uso Va a tener un robot? ¿Va a ser como una especie De esclavo? ¿O lo vamos a respetar también? Su dignidad Como Otro ser Que puede llegar a ser ¿Verdad? También Hay otros dilemas éticos Por ejemplo El racismo Que ya se ha visto En alguno de los diseños De robots sociales Que en su mayoría Son Más bien De Bueno Llamen uno De test blanca Y tienen una cierta Y tienen una cierta Fisionomía Que puede revelar También Nuestros propios sesgos Como Humanos ¿Con qué ser O con qué ente Queremos tratar? Eso Creo que es el segundo Dilema ético Luego Otro Tercer dilema ético Son Los sesgos Que puede tener La misma programación De los robots Los algoritmos Famosos Y que esos son Nada más ni nada menos Que producto De los que los programan Es decir Los humanos Entonces Ahí tenemos Que puede haber Un sesgo En tratar Por ejemplo Con ciertas etnias O en tratar Con ciertos géneros En tratar Con distintos tipos De personalidades Distinto tipo De edades También Por ejemplo Se podría programar Un robot Que fuera como Muy condescendiente Con las personas De tercera edad O muy condescendiente Con los niños Entonces Ahí hay que tener Bueno Muchísimo ojo Con Qué es lo que vamos A querer desarrollar De estos robots También hay que agregar Sí que no todo En los algoritmos O en los sesgos Digamos Puede ser negativo En la capacidad Del que va a tener El robot Me refiero Porque al igual Que un algoritmo Como de Google Por ejemplo U otras Aplicaciones De inteligencia artificial A veces Esos mismos algoritmos Nos permiten Bueno Procesar una cantidad De información Mucho mayor A la que podemos Los humanos Entonces No todo De los algoritmos Es realmente negativo Como a veces Se quiere Se quiere Dejar ver Un cuarto problema Ético Sería también Hablando Siguiendo con los algoritmos Como la opacidad Que se denomina La opacidad Por ejemplo Que no sepamos Como un robot Llegó A contestar Lo que contestó O como un robot Llegó a hacer Lo que hizo Que es un dilema Que ocurre ahora También Con las mismas Redes sociales Que en el fondo Muchas veces Las redes sociales Te muestran Un cierto contenido Y tú Buscas por ejemplo Las empresas Que transparenten Como es que se llegó A esa decisión Por parte de Facebook Instagram Y no se sabe Porque no se sabe Cómo funciona El algoritmo En el fondo Ya eso está protegido Por el derecho A doctor Por la propiedad Privada Entonces Eso es muy complejo Y creo que Es otro dilema ético Que tenemos que Bueno Que existe En este tipo De tecnología Y por último Creo que el quinto Un lema ético Es la privacidad De estos datos Los datos Que generan Estos robots sociales Que por ejemplo Potencialmente Van a estar Con mucha mayor presencia En hogares En por ejemplo Asilos de ancianos Este Cómo Qué tratamiento Se le va a dar A los datos Que recolecte ese robot De quién A quién van a pertenecer Esos datos Cómo se garantiza Que esos datos Van a ser privados En qué medida Deben ser privados Y que esos datos Tampoco vayan a ser utilizados Con fines mercantilistas En el fondo Y que se puedan Por ejemplo Compartir con otras Plataformas De algoritmos Por ejemplo Redes sociales Y bueno Y ahí Cada vez más Vemos que la privacidad Del usuario Desaparece Entonces por eso Creo yo Que es importante Que los robots sociales No solamente Sean desarrollados Por la industria Sino que también Por ejemplo Por otros organismos Sin fines de lucro Por ejemplo Las universidades Que tengan Otro tipo de fin Que no sea necesariamente La asistencia económica O el ganar Más dinero Con ello A propósito Justamente De lo último Que señalabas Tú has Investigado La robótica social Desde el punto De vista De las comunicaciones ¿Por qué crees Que es importante Abordar La investigación De la robótica social Desde esta mirada? Bueno La verdad Yo creo Que es muy Muy importante Hacerlo Y es lo que Me motiva También A hacer Todas estas Investigaciones ¿Por qué? Porque bueno Porque en la comunicación Siempre nos hemos visto Enfrentados A estudiar Fenómenos Por ejemplo Bueno De interacción Principalmente Pero siempre Hemos estado Entre nosotros Entre humanos Estudiando el fenómeno La comunicación Interpersonal Por ejemplo Ha estado Décadas ya Estudiando Por ejemplo Qué factores Hacen que Un amigo tuyo Se transforme En súper amigo Cercano Y otra gente No Montones De teorías Han surgido También En comunicación Masiva En comunicación Ya más bien Interpersonal Y de la psicología Entonces ¿Qué es lo que Ha pasado ahí? Es que Con un nuevo Ente Como el robot Que posee Por ejemplo Un cuerpo físico Posee la capacidad De interactuar No verbalmente Y verbalmente No sabemos bien Si los mismos Paradigmas Y las mismas Teorías Que hemos utilizado Para la comunicación Humana-humano Pueden ser También Aplicables A la relación Humana-máquina O humano-robot Entonces Ese es un desafío Muy grande Y todavía Hasta el día de hoy Bueno Están saliendo Artículos Y papers Muy recientes Que cuestionan La idea Por ejemplo De que Algunas teorías De comunicación Interpersonal Como la teoría Del intercambio Social O la teoría De la autorrevelación Que En corto Por ejemplo La teoría Del intercambio Social Bueno Es muy famosa Pero Dice que Para comunicarse Digamos Las personas Necesitan Siempre acceso A recursos Interacciones Entre nosotros Entre las personas Están en gran parte Moldeadas Y afectadas De Ok Esta persona Tiene recursos Que yo necesito Si o no Ok Entonces Si ella me da Un recurso Que yo necesito Yo también Devuelvo el mismo recurso La reciprocidad Por ejemplo Eso no sabemos Si se va A replicar En una relación Humano-robot Y robot-humano Porque También hay que destacar Que mucha gente Piensa que es la Interacción Humano-robot Como lo que el humano Hace con el robot Pero resulta que El robot también Nos puede Volver a contestar Interactuar de vuelta Entonces Ese tipo de relación De verla como El robot Como un ente social Comunicador En sí mismo Es muy novedosa La comunicación Porque por ejemplo En otros tipos De comunicación De tecnología Por ejemplo Las redes sociales Nosotros igual Aunque tengamos El algoritmo De Facebook Frente a nosotros O de TikTok O de Instagram Igual nosotros Como humanos Tendemos a pensar Que hay otro humano Atrás O sea Yo estoy interactuando Con la persona Que posteó el video En TikTok O que puso Un estado En Facebook Y yo le estoy dando Like a su estado O estoy respondiendo O cuando yo también Posteo algo En Facebook O en Instagram El resto De las personas Que me ven Interactúan conmigo Entonces En nuestra mente Estamos todavía Pensando en ese paradigma Humano-humano Aunque estamos Interactuando A través de un algoritmo ¿Verdad? Entonces Pero en la robótica Esto se confunde aún más Porque No tenemos A otra persona Atrás En realidad La tenemos Que es el programador O programadora De ese robot Pero para nosotros El robot adquiere Una especie De Una ontología De ser O sea Es un ser De alguna manera Un otro En términos En términos De mi trabajo De investigación Aquí en Chile Una de las últimas Investigaciones Se trató Sobre el uso De robots sociales Para la Durante la pandemia En un momento En que los niños Bueno Tenían que tener Clases remotas Hasta el día de hoy Las tienen Clases online Entonces Bueno Un robot particular Chilen Robot Cima Robots Fue utilizado En algunos colegios Para Ser como una especie De ayuda A la educación En una sesión Con Zoom Por ejemplo A través de La distancia Y también Ha sido utilizado Como de manera Sintrónica Con el método Del aula invertida Que es que Por ejemplo El profesor Manda Con antelación Un contenido Educacional Y Bueno El apoderado Lo ve en la casa Con el niño Y luego Tienen la clase Sobre eso Eso tiene Algunas ventajas Como que Adelanta El conocimiento Por parte Del niño Y también Del papá Que también Es una especie De mediador En esta relación Y bueno Es un ejemplo Que es uno De los pocos En el mundo Que está siendo Utilizado En este contexto De la pandemia Entonces Eso es una Primera investigación Que estamos realizando Entrevistas cualitativas Y es también Bueno Este uso De cima Ha sido En variados lugares O sea En una escuela En Ovalle En Chihuayante En Santiago Entonces Ha sido Utilizado También Por distintos Colegios Ya sea Privado O subvencionado Entonces Esa es una Primera aproximación De la investigación Que estoy llevando A cabo También El año pasado Hice otro estudio Respecto de las Percepciones Que tenían Los padres Que tenían Un robot Social En casa Y como eran Las prácticas De uso De este robot Con los hijos Y como los padres Pasan a ser Una especie De mediador Parental Para con el uso Del robot Y por otra parte También otra investigación Tuvo que ver Con establecer Un marco teórico De la comunicación Entre digamos Humano Robot Y robots Humanos Entonces No sabemos Si las mismas teorías Que con las cuales Hemos actuado hasta ahora En la comunicación Se aplican Igualmente O en qué medidas Se aplican O no Se aplican Con En la comunicación Humano Máquina Por eso creo que Por eso les cuento Me motiva mucho Este tema ¿Qué quieres que me haga Next? ¿Puedes hablar Espanol? Eso puedo Me gusta Espanol Creo que es Una de mis Espanol Espanol ¿Puedes hablar Espanol? Espanol 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 Ya volviendo Un tema más general ¿Crees que Culturalmente Estamos preparados Para interactuar Con robots sociales? Bueno creo que Culturalmente Cualquier persona Es capaz de interactuar Con un robot social O sea tiene la capacidad De hacerlo Sin embargo Cuando miramos Factores culturales Creo que falta Todavía un factor De acostumbramiento ¿No? De tenerlos Más frecuentemente En nuestro ambiente ¿Por qué digo esto? Porque bueno Cuando nosotros Para un robot Tenemos un robot social Al frente Y lo vemos Por primera vez La curiosidad Que nos despierta Es muy grande Y el interés Es muy grande Sobre todo En los niños Pero hay que también Saber Cómo trabajar Ese interés Cómo hacer Cómo hacer Que ese interés No se pierda Rápidamente Como normalmente Ocurre Entonces en ese sentido Creo que falta Mayor alfabetización Y educación De la población Para que podamos Sacar en limpio Digamos Una buena relación Con estos robots En la medida Que nos sirva Y en la medida Que no sea dañino Sino que sea beneficioso Entonces Yo pienso En iniciativas Como por ejemplo Que ya se están haciendo De alguna manera Pero podrían ser más Que por ejemplo Llevar robots A colegios El mismo uso De este robot Por ejemplo Para estudiar en casa Tenerlos más De recepcionista Enseñarle a las personas En el fondo Las limitaciones También que tiene Un robot social Hoy en día Son bastantes Todavía Entonces Hacer que las personas Tal vez Se sientan un poquitito Más cómodas Al interactuar Con un robot social Que tengan Más oportunidades De hacerlo Por ejemplo Tener robots sociales En lugares de encuentro O en plaza Donde la gente Simplemente pueda Acceder a conversar Con uno de ellos Y que no sea Como una cosa De una vez Sino que haya Como un factor De habituación De la tecnología Finalmente Carmina ¿Cómo crees Que irá evolucionando La robótica social En el mediano Y largo plazo? Que creo que Lo que va O lo que apunta El campo Se habla De la robótica social Es a integrar Distintos tipos De modalidad De interacción Entonces ¿A qué me refiero ahora? Por ejemplo Un robot social Actual Lo concebimos Como un robot Que pueda hablar ¿Verdad? Que pueda responder Y que a lo más Pueda ver Al usuario Porque recordemos Que hay modelos De robots sociales Que no pueden Ni ver al usuario O sea Hay una fantasía Que no está mirando Con esos ojos ¿Ya? Hay otros que sí Tienen muy buen Reconocimiento visual Sin embargo Sin embargo Creo que La interacción Humana Robot Y robot humano Va a evolucionar O va a cambiar Hacia Incorporar más sentido Por ejemplo El tacto Creo que A futuro Vamos a tener Mejores diseños De robots sociales Que van a poder Por ejemplo Ver mucho mejor No solamente Una cara Sino que Dónde estamos Situados En el espacio Y el tiempo Nos van a poder Tocar Y van a poder Por ejemplo A lo mejor Se va a incorporar También el sentido Del olfato Van a poder A lo mejor Generar olores Que nos agraden Puede también Bueno Creo que Cuando uno piensa En los sentidos Y que en un robot Se incorporen Estos sentidos Creo que para allá Va a la rama También incorporar Más contextos Un robot Que no solamente Sea recepcionista Y sirva solamente Para eso Sino que sirva Como recepcionista Como por ejemplo Que dé apoyo emocional Para que Se te lleve Algo de un lugar A otro Creo que Para allá Va a ir La línea De desarrollo Más clara Como yo la veo En términos De su capacidad Técnica Y también Su capacidad De interacción Muchas gracias Carmina Por tu análisis Y reflexiones Muchas gracias A ustedes Por el interés Y por la invitación Parro Parro Is a Therapeutic Robot Developed By IST And available From Intelligent System Corporation Parro Modeled a baby harp seal displays emotional responses to external stimuli which are input via a range of tactile, light, audio and temperature sensors. Paro is designed to have a positive psychological effect on people who interact with it. In long term trials by medical institutions, it's been confirmed that Paro has similar effects to animal therapy. Major results have been observed in three areas, psychological, physiological and social effects. For example, a patient in an acute patient in this patient, with these patients who are stressed, with these patients who are stressed over the years, especially in the patient's patients with these patients, but they have been able to sleep outside the patient's patients. In fact, the patient has been able to sleep in a group of people. The patient has been able to stop the patient's patients. They have been able to wake up, and they can feel happy and happy and talk to them. El espacio que ocupa la robótica en la cultura nipona va más allá de una simple sofisticación o admiración por la tecnología Este fenómeno se evidencia la devoción que despierta al robot paro al que escuchamos hace un momento en adultos mayores que por diversas circunstancias viven solos o que sufren algún tipo de patología como el Alzheimer o demencia senil Como contexto es importante recordar que el 28,4% del total de la población de Japón tiene 65 o más años De ese porcentaje la mitad tiene 75 a más años lo que supone un gran desafío demográfico pero también social en términos de asistencia y contención Es ahí donde paro se convierte en una pieza clave Se trata de un robot de peluche con forma de foca que cuenta con temperatura propia y con sensores de luz audio e interacción táctil Su pequeña y suave figura emite palabras para saludar mover los ojos y elogiar a su dueño luego de reconocer su voz Su comportamiento estructurado en base a un sistema de inteligencia artificial permite que sus usuarios se sientan como si estuviesen acompañados y experimenten una placentera sensación de ternura y retribución afectiva Los animales les hacen mucho bien a las personas sean niños o ancianos por ejemplo son muy buenos para niños con autismo y también van muy bien para ancianos con demencia Pero algunas personas no pueden tener animales o algunos sitios no los permiten Por eso pensé en crear un animal robótico para que pudieran aceptarlo en esos sitios donde es difícil meter animales La foca Paro fue diseñada en el Instituto Japonés de Investigación en Sistemas Inteligentes AIST en sus siglas en inglés en 1993 por Takanori Shibata pero comenzó a comercializarse a través de una compañía que compró sus derechos a partir de 2014 La idea de su fabricación nació en la luz de los resultados de un estudio que observó los efectos positivos de los robots en grupos de niños con trastornos del espectro autista como la reducción de la ansiedad y la sensación de compañía gracias a que genera un ambiente de interacción ¿Te imaginas tu futuro junto a algún robot social? ¿Cuán cerca o lejos está Chile de robots como Paro? Pensar en Robótica Pensar en Robótica es un podcast de la Mesa Público-Privada de Robótica del Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés Con la colaboración de la Universidad de O'Higgins y el Programa Sea Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional junto al patrocinio de la Embajada de Japón en Chile y el programa de la Universidad de O'Higgins